Hoy es noche de parejas en el cine, Finn. ¿A quién vas a invitar, picarón? No lo sé. ¿A quién llevarás tú? ¿Cómo a quién? Pues a mi novia. Oh. Pues yo a este pato. Es noche de parejas. Hay que llevar a alguien a quien puedas besar. Yo no quiero que me besen. No tienes que besar. Solo tienes que llevar a alguien a quien puedas besar. Son las reglas. Ay, qué mal. ¡Ay! Bueno, llevaré a esta cobija. Deja esa cobijita. Siéntate aquí. Ya creció mi muchacho. Te explicaré algunas cosas sobre las parejas. Bueno, ¿ya entendiste? Sí, sí. ¿A quién estás llamando? Llamaré a una chica que no tenga que besar. ¿Hola? Hola, princesa. ¿Irías a la noche de parejas conmigo? Suena romántico, Finn. ¡No! Solo quería saber si querías ir conmigo. Lo siento, Finn. Estoy ocupada practicando para el campeonato de coro de silbantes. Pero... ¡Auf Widersen! No quiere ir. ¿Cómo no? Solo tenemos que ayudarle a darse cuenta de que quiere ir al cine contigo. Llamaré a Marceline. ¿Qué? No pasa nada. He aprendido mucho sobre vampiros últimamente. Ahora sé que mi miedo estaba basado en la ignorancia. Habla, Jake. Ah, hola, Marceline. Quiero pedirte algo. Queremos que la dulce princesa se ponga celosa para que vaya al cine con Finn. ¿Cómo ves? ¡Marceline! ¡Oye, no te cuento! ¡Aaah! ¿Y nos vas a ayudar? Lo haré. Suena divertido. A ver, este es el plan. Tú le dices cositas al oído. Luego tú te empiezas a reír muy fuerte. Entonces la princesa se pondrá celosa de ti. Así se dará cuenta que quiere contigo. A darle, muchachote. Mmm, algo gracioso. Gracioso. De Tin Marín. ¿De Dopingüe? ¡Cúcaramácaratíterefe! ¿Qué tal, Finn? Buenas noches, Marceline. Hola, lenta princesa. Sí, sí. ¿Y qué es tan gracioso, Finn? Yo, ah, ah... Es un juego. Bueno, pero guarda el silencio. Estoy tratando de practicar silbidos. Eso estuvo bueno. Ahora vamos con la fase dos. Como dijo aquel, ¡vamos, muchachos! No me tardo. Escucha, Finn. Sé que Jake es tu gran amigo, pero si de verdad quieres que la dulce princesa vaya al cine contigo, debes dejar de escuchar a tu perro y tomar el consejo de una chica de verdad. Pero Jake dijo que su plan era poderoso. ¿Cómo es que sabe Jake lo que quiere una chica mejor que una real? Sí. Pon atención. Lo que necesitamos ahora es algo... algo divertido. Las chicas aman la diversión más que otra cosa. Diversión, diversión, diversión. Si puedes mostrarle que eres divertido, ella solo querrá ir al cine contigo. Dijiste diversión tantas veces que ya hasta suena extraño. Diversión. Entonces, ¿a ti qué te parece divertido, Finn? ¡Oh! ¡Me gustan las luchas y pelear! ¿A las chicas no les gusta eso? No, no, no. Es perfecto. Entra y lucha con la dulce princesa y muéstrale lo divertido que eres. Diversión, diversión. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿A dónde vas, hermano? Mira. Oye, Jake, ¿qué es eso? Un traje de estudiantina. De colores se visten los guapos en la primavera.